En el próximo mes de julio estarían listas las obras del Centro Histórico de Valledupar, así lo anunció la gerente del SIVA, Catriz Zamorelli. Venimos desde el Sistema Estratégico de Transporte haciendo todas las obras de infraestructuras necesarias para la implementación precisamente de esta operación. Operación que como he denominado yo el año 2021, el año de la esperanza, vamos a poder ver materializada muy pronto, Dios mediante, con algunas modificaciones legales y constitucionales que tuvo que hacer el Gobierno Nacional en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo para habilitarnos a nosotros, los entes gestores, los sistemas de transporte, a hacer inversiones en temas de CAPEX de operación, básicamente material rodante, es decir, buses y tecnología para poder implementar el sistema. ¿Por qué? Porque básicamente con los niveles de demanda que tenemos en las ciudades, como la nuestra, por ejemplo, los operadores del transporte no iban a poder ser capaces de hacer estas inversiones, so pena de que el municipio tuviera que cubrir un déficit grandísimo con el cual no iba a poder el municipio. Entonces, en esas estamos, Dios mediante, muy pronto vamos a tener este aval para aperturar las licitaciones públicas correspondientes a la adquisición de buses y adquisición de tecnología y esto nos llevaría a que en el segundo semestre del año, o antes de finalizar el año, podamos tener rodando lo que nosotros hemos soñado durante todos estos años, como lo es el Sistema Estratégico de Transporte. Bueno, en la ciudadanía se hace una pregunta en este serie, ¿por qué tanto retraso en las obras del Centro Histórico? Bueno, mire, las obras del Centro Histórico, en lo correspondiente al capítulo de vías y espacio público, que es lo que ejecuta el Sistema Estratégico de Transporte en cabeza del CIBA SAS, no presentan atraso a la fecha. Nuestra acta de inicio, es decir, desde donde inició la ejecución de nuestro contrato, data del 20 de febrero del 2020. 20 de febrero del 2020. Estuvimos suspendidos casi 35 días en virtud del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional a raíz, pues, de la pandemia, los inicios del COVID-19 y, por supuesto, tuvimos que suspender las obras. Y esto nos llevó a que nuestro nuevo plazo contractual inicial de 12 meses se nos corra al 24 de marzo del 2021, es decir, los 12 meses iniciales que teníamos contractualmente para la ejecución de las obras. Con lo cual, de entrada, queda un mensaje claro y es ni siquiera hemos cumplido los 12 meses iniciales que estaban programados y diseñados para la ejecución de estos cerca de 4 kilómetros que estamos interviniendo alrededor de todas las manzanas fundacionales del centro. Lo que pasa es que en el sentir de la gente, digamos que, obviamente, como han confluido ahí varias entidades ejecutando obras, porque no solamente hemos sido nosotros, que somos como la última parte, sino que estuvo redes húmedas a cargo de la Alcaldía Municipal, estuvo todo el tema de soterranización de redes secas a cargo de las empresas de servicios públicos. Entonces, la gente, obviamente, siente que nosotros estamos desde el inicio, que fue cuando inició la Alcaldía con la reposición de redes. Pero no es así. Nosotros arrancamos, repito, en febrero del 2020, solo hasta marzo de este año cumpliríamos, digamos, los 12 meses iniciales, que nos tocó prorrogarlo por cuatro meses más en virtud de todas esas diferencias o problemas que tuvimos con el engranaje de las empresas públicas, tanto de servicios domiciliarios como de la Alcaldía en la reposición de redes húmedas. ¿Es decir que estas obras estarían listas el próximo mes, teniendo en cuenta que hay algunos comerciantes que se han quejado y han dicho que se han ido a la quiebra por estas obras que están realizándose ahí? Bueno, mire, como le decía, los 12 meses iniciales se cumplen el próximo mes y yo esperaría tener gran parte de los tramos que comprenden esta intervención completamente ejecutados. Pero nuestro plazo contractual actual es julio del 2021. Es decir, yo tengo plazo hasta julio del 2021 para entregar el 100% de las obras del centro. Y bueno, el tema de los comerciantes, respeto mucho su posición, yo entiendo la situación difícil que hemos tenido que afrontar todos, pero además es una situación, digamos, completa de todo el territorio nacional. Todos hemos vivido lo que pasó en el 2020, nos afectó completamente a todos. Y lo importante es mirar este año con esperanza de que inclusive estas obras de infraestructura, a quienes más van a beneficiar es a ellos mismos, porque entre más haya espacio para la gente, para que la gente entre al centro y camine de forma segura y digna, pues más van a poder adquirir los bienes y servicios que ellos están prestando. Entonces, con esperanza, con un poco de paciencia, pero con el parte de tranquilidad de que estamos haciendo lo correcto, estamos poniendo a ayupar a la vanguardia de las principales capitales del mundo con sus centros históricos completamente rehabilitados y que le dan la prioridad a quien realmente la tiene, que es el peatón. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.